¿Cada uno tiene una función específica o sirve para cual? Para lo mismo los tres machetes Todos sirven para lo mismo Este manejo de este machete es diferente a estos Porque este machete hay que cortarlo Él no trabaja como ese, pero usted le agacha menos Este hay que bajarlo así Para poder trabajar con él ¿Y la bamba cómo se maneja? La bamba se maneja lo único ¿Más alto? ¿O sea que es más pesado que hay que agachar? Este hay que agachar mucho ¿Ese es más pesado? Y se cansa mucho los riñones aún Cuando uno termina por la tarde no puede Tiene que ir así porque no aguanta el dolor ¿Y el otro cómo lo trabaja? Así mismo Yo es lo que pasa Me he sacado de un cuadro muy famoso De un artista, un pintor del siglo XIX Se llamó, que era Milet Que presenta precisamente el trabajo del forzado De cosechar el trigo, de recoger el trigo Y... Es la que llama media luna Es la media luna que le dice Bueno... Muchas gracias, los felicito Su debut como artistas Porque eso es un... Yo pienso que es importante Porque es que el arte contemporáneo Está tratando de encontrar un diálogo con la vida Con las prácticas vitales, ¿no? Y ahí hay un saber, ese afilar, ese ritual Saber que el machete está a punto Que... Que le va a aprovechar Que le va a rendir una cantidad de cosas Entonces eso es bastante importante Para... Los artistas contemporáneos Ver como es la vida realmente, ¿no? En el tiempo, nosotros muchas veces Llegaban... Mucha gente importante Llegaban a las empresas Buscando como... Tener con nosotros un diálogo Toda la gente no... Los grandes no nos dejaban No nos dejaban que comieran con nosotros Porque nosotros sí les explicábamos Lo que era el corte caña Pero mientras ellos Más bien hacían pagar la reunión por allá Y no trataban que se vean con nosotros Entonces llegaban a las empresas Las visitaban Pero nunca iban a los cañales Los grandes que trataban No nos dejaban de dar cuenta Lo que era el corte caña Nunca llegaban a hacer cuenta Lo que era el corte caña Porque los grandes no... No permitían No permitían porque Como lo pagaban mal pagado Y como un trabajo de riesgo Eso Entonces los ricos no permitían eso Porque entonces yo A un rico al darse cuenta Lo que un corte este... Sufría tanto para sobrevivir Entonces Nos iban a obligar Los que lo pagaran mejor Entonces ellos no permitían eso Claro Los primeros no nos dejaban Que hablan Que hablan Que hablan De la mitad del precio Claro Habían las visitas Pero nada más llegaban A la entradita Y se iban otra vez Solo iban acá al público Y a ellos no les convenía Porque siempre al rico Al rico Al rico no le conviene Que lo acusen a él Que es explotador Y todo eso Exactamente Solamente encima de uno En el corte caña Habían dos líderes Entonces a esos líderes El empleador O sea el El señor de la empresa Le lavaba la mano Para que le callara la boca Entonces llegaba el duro Bueno ahí Los líderes Bueno esto está bien Esto está Estamos a la misma Maravilla entonces Se iban Nosotros quedábamos allá En las mismas Sufriendo siempre Porque siempre En las cosas siempre Hay una persona Que le presta Para las malas cosas Bueno Muchas gracias Por la acción Tan bonita que hicieron Le dio mucha fuerza Al proyecto de Fabio Y pues Lástima que se vaya mañana ya ¿Cierto? No Esta noche ya Bueno Todos cansados Pero bueno Por aquí los esperamos Estamos en Bogotá Y muchas gracias Por el aporte que nos hicieron Bueno Chao Muchas gracias Y felicitaciones Gracias 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 Gracias